Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy. Aries, te tomarás el tiempo necesario para cuidar más de tu alma, tu mente y de tu cuerpo físico también. Nutre tu ser, ese ser interior, por medio de la meditación, las oraciones y la lectura de maestros espirituales. Pon en práctica todo lo que predicas y tus números de suerte son el 20, el 12 y el 4. Tauro, comienza algún nuevo proyecto en tu vida. Haz aquello que siempre has querido hacer. No te impongas límites. Se impone que limpies tu alma de viejos rencores. El momento es ahora para olvidar. Para perdonar, ten presente que muchas veces perdiendo se gana. Y tus números de suerte son el 38, el 19 y el 23. Géminis, no te precipites en nada. No des un solo paso sin pensar antes de en las consecuencias. Combate hoy la ansiedad. Modera el ritmo de tu vida. Organízate para que puedas hacer más con menos esfuerzo. Centra tu atención en las verdaderas prioridades. Hoy tendrás grandes alegrías por amigos, hijos y también familiares cercanos. Tus números de suerte son el 11, el 50 y el 36. Cáncer, es buen momento para elaborar y tomar decisiones en conjunto en tu hogar, en tu estudio, en tu trabajo. Tu originalidad se impone, por lo que estamparás tu sello de distinción. En todo lo que tú hagas hoy, tendrás el valor y la agresividad para lograr aparentes sueños imposibles. Todo viaje que tú realices se vaticina como un éxito. Y tus números de suerte son el 2, el 28 y el 41. Leo, fluye con la vida. Flexibilízate ante las situaciones que no puedes controlar. Tus caprichos te van a llevar a una crisis en el amor, en los estudios. Tus caprichos te van a llevar a una crisis económica si no haces algo para controlarte. No trates de llenar tu vida con cosas materiales. La felicidad está por dentro de ti. Solo de ti depende. Tus números de suerte son el 30, el 15 y el 23. Virgo, tu encanto, tu atractivo se duplica. Por lo que si estás en busca de amor, aprovecha este miércoles en salud. Si has sabido cuidarte, respetarte, la autoridad hoy tiene que ser tu médico. Este va a mejorar notablemente tu vida. Estarás hoy activa, apasionada, generosa, demostrando con palabras y con hechos la pasión que se encierra en tu corazón. Y tus números de suerte son el 47, el 9 y el 16. Libra, los vientos de la buena suerte soplan ahora a tu favor. Aprovecha para corregir todo aquello que te limita. Demuestra valientemente tus quilates en el amor, en los estudios y en tierra de una vez la timidez. No permitas que el miedo y la inseguridad te hagan fracasar. Tus números de suerte son el 19, el 23 y el 10. Escorpión, tu necesidad de libertad aumenta y romperás con todo lo que esté estancado. Nadie podrá convencerte a hacer lo que tu alma rechaza. Se acabó tu periodo de víctima. Se abren puertas a través de viejos contactos. La situación en el amor mejora. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 22, el 45 y el 7. Sagitario, será difícil hacerte cambiar de opinión en aquello que tú has decidido por ti. Acuérdate que todo en la vida tiene su consecuencia. Y si te muestra poco cooperadora para con los demás, se van a alejar de tu lado. Hoy, miércoles, proponte promover la paz, el amor, la comprensión y sobre todo, la humildad. Tus números de suerte son el 15, el 30 y el 12. Capricornio, este es tu momento para darte punto final a todo lo que empezaste y no terminaste en años pasados. Hoy tendrás el éxito en todo lo que tú hagas, en el estudio, en el amor y tu periodo de jugar. Y hacerte hoy, el tonto ya se acabó. Rompe con las leyes caducas, convencionales y hasta estúpida. Tus números de suerte son el 34, el 1 y el 46. Acuario, este día promete ser uno muy activo para ti. Y si aprovecha toda invitación, de seguro conocerás a alguien muy especial. Levanta tu voz a favor de aquellos que no pueden y te harás respetar tu honestidad. Te tranquilizas en lo que al amor se refiere. Y si estás soltera, llegará a tu vida la persona que tú esperas. Tus números de suerte son el 3, el 38 y el 22. Pisis, lo que en estos momentos parece ser una mala noticia. En realidad, es un nuevo comienzo en tu vida en donde muchas cosas buenas están por manifestarse. La familia te busca, te apoya y te demuestran su amor. Te sentirás hoy, querida y muy apreciada por ser tú misma. No necesitas impresionar a nadie en el amor. Hay sorpresas bien agradables para ti hoy miércoles. Tus números de suerte son el 40, el 16 y el 4. Sígueme en mis redes sociales. En YouTube, José Canalda. Instagram, José Canalda. Facebook, el gobierno de la línea. Email, canaldita.hotmail.com WhatsApp, 809-671-0012 El 14 de la línea. Bye. 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 Gracias.